Vamos a conversar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, con el gusto de saludarte como todos los miércoles. Oye, siempre me preguntan nuestros amigos de la audiencia, ¿dónde encuentro a Manuel Somoza? ¿Cómo lo localizo para pedirle buenos consejos? Gracias. Mira, es muy fácil que nos llamen al 55 11 00 15 86 y ahí un ejecutivo de estrategias de Cibanco contesta y le pide sus datos a quien llama y en menos de 30 minutos un ejecutivo calificado le vuelve a llamar a quien primero colocó la llamada para pedirle sus datos, ¿no? Y además hacerle las preguntas más importantes. ¿Para qué quiere invertir? ¿Cuánto quiere invertir? ¿Cuál es su perfil de riesgo? Si es conservador, si es moderado, si es agresivo y también, bueno, pues si acepta el riesgo, no lo acepta, etcétera, etcétera. Y ahí también le explica los productos que tenemos. ¿Cuáles son para inversionistas conservadores? ¿Cuáles son para inversionistas agresivos? ¿Cuáles son las oportunidades que vemos en cada uno de ellos hacia adelante? Y también cuáles son los riesgos. Todo tiene riesgos. O sea que la clave es llamar primero al 55-11-00-1586. Perfecto, Manuel. Bueno, y entrando en materia, hace un momento platicábamos aquí con Juan Carlos de la C sobre la decisión que tomará y anunciará el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto de su tasa de interés de referencia. ¿Qué piensas que hará y qué impacto tendrá en los mercados? Bueno, lo que pienso yo que va en línea con lo que piensa la mayor parte de los analistas es que Jerome Powell y los miembros de la Reserva van a incrementar la tasa de referencia en 0.75, 75 puntos base. Esto llevaría la tasa actual de unos 75 al 2,5%. Es un incremento importante, pero todavía muy bajo en relación a la inflación y a lo que se espera. Todos sabemos, o por lo menos tenemos una previsión, de que las tasas en Estados Unidos van a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que esa es la parte más importante del comunicado del día de hoy. Después de que anuncie el incremento de 0.75, lo que el mercado y los inversionistas van a buscar son pistas para ver qué es lo que pretende hacer de aquí a diciembre la Reserva Federal. En términos generales, la opinión es que la tasa todavía va a subir del 2,5% hasta el 3,5% a diciembre. Sin embargo, como hay también muchos rumores en relación a la recesión, bueno, pues yo creo que Jerome Powell va a tener que decir algo al respecto. En la medida en que la recesión se convierte más en una realidad, esto puede moderar el incremento de las tasas de interés, ¿no? Para no echarle leña al fuego. Sin embargo, si lo que se pretende o lo que se puede lograr es un aterrizaje suave de la economía norteamericana sin recesión, entonces lo más probable es que sí llegamos a ese 3,5% de aquí a diciembre de este año. Yo creo que la tasa de hoy los mercados lo tienen ampliamente descontado. Lo que no está descontado es el discurso, que no sabemos qué va a hacer. Pero, por ejemplo, hoy sorprenden las bolsas en Estados Unidos con crecimientos muy importantes, el Nasdaq subiendo más del 2,5% sin ninguna noticia de por medio, ¿no? Porque además las noticias que hubo ayer, pues no fueron buenas. Ayer reportó Google abajo de lo estimado, reportó Microsoft ligeramente abajo de lo estimado. Y hoy esas dos años suben 5% cada una. Sí, y se espera que el crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre sea, el resultado no sea bueno, ¿no? Además, digo, probablemente la economía norteamericana está en recesión técnica. Ya tuvo un trimestre negativo, que fue el primero con menos 1.6%, y estamos esperando el mismo número para el segundo. Oye, evidentemente es una recesión técnica, ¿no? No una recesión completa, porque seguramente el tercer y cuarto trimestres serán positivos y el año será positivo. Estamos esperando un crecimiento en Estados Unidos de cerca entre el 1.7% y el 2% para todo el año. Pero bueno, que va a tener de estos dos primeros trimestres malos, bueno, pues ya está cantado, ¿no? Pero bueno, yo creo, Pascal, que hay varias conclusiones. Primero, el dólar no se va a fortalecer todavía, lo cual favorece al peso, y esto es muy importante en la toma de decisiones. En los próximos seis meses yo le apuesto más al peso que al dólar, porque en el peso es cierto que ya estamos en 7.75 de tasa, en menos de un mes vamos al 8.5, 8.75, y vamos a estar a partir de septiembre con tasas de interés del 9.5%, y Estados Unidos apenas iba a estar en el 2.5 o 2.75. Entonces, eso va a favor. El diferencial es muy grande, ¿no? Así es, sobre todo, por lo menos en los próximos cuatro o cinco meses, yo le apostaría mucho más al peso que al dólar, y esa es una primera decisión de inversión. Y la segunda es que si se modera la expectativa de crecimiento en tasa, las bolsas de riesgo, los portafolios en acciones, ya están, diríamos, tocando piso. Ya vale la pena empezar a comprar el Standard & Poor's o portafolios ligados al Standard & Poor's, al Nasdaq o portafolios ligados al sector tecnológico, porque llevan una contracción del 20%. O sea, todo lo malo hacia adelante también ya está descontado. Entonces, yo creo que con el riesgo que siempre tiene el sector de renta variable, a mí me parece que ya es el momento de empezar a comprar para aquellos inversionistas que aceptan y le gustan del riesgo. Pero si a usted no le gusta el riesgo, pues tiene una inversión extraordinaria, que son los pesos, y que puede proyectar que hacia adelante le van a dar rendimientos del orden del 9 al 10%. Excelente. Emanuel, nuevamente, ¿dónde te encuentra nuestra audiencia? Sí, que nos llame, Pascal, al 5511001586. Gracias, Manuel. Un abrazo. A ti lo mejor. Gracias, Pascal. Gracias, igualmente. Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibank.